Bueno, la noche maravillosa, claro, aquí seguimos en esta noche fantástica de tango en la bahía con este programa que todavía aún quedan, restan y faltan voces, voces maravillosas. Así viene el programa y así continúa. Es el momento de presentarles una voz característica tradicional de estos lares que ha comenzado y que ha trascendido en el ámbito nacional. Le vamos a presentar a un ser humano maravilloso y a un cantante extraordinario. Muy querido por todos nosotros, fuerte el aplauso para el señor Fabio González. Te importó destrozarme la vida y arrastrar mi esperanza de espanto Te importó que se hundiera en el llanto, mi amor y mis sueños, no es cierto que no. Te importó que grite de rodillas, no me hagas sufrir de este modo Y querés que me olvide de todo, cerrando los ojos a tanto dolor Vos me has hecho mucho daño Te adoraba y me mentías Pero tanto, tanto daño Todo, todo el que podías Y te parece todavía Que te puedo perdonar Vos, vos eras como una herida Para el resto de mi vida Pero otra cosa jamás Si era yo Quien te hubiera mentido Quien te hubiera llenado de agravio Con la pura verdad en los labios No es cierto que harías lo mismo que yo Te callas porque sé lo que digo Porque puedo gritar lo que siento Porque ahora no No sos mi tormento No sos mi locura Ni quiero tu amor Pero vos Vos me has hecho mucho daño Te adoraba Y me mentías Pero tanto, tanto daño Todo, todo el que podías Y te parece todavía Que te puedo perdonar Vos, vos eras como una herida Para el resto de mi vida Pero otra cosa jamás Vos eras como una herida Para el resto de mi vida Ay, pero otra cosa jamás Era una casa De barrio pobre En una casa Con un sacoal Una muchacha Vivía entonces De las que todos Tenían que hablar Una muchacha Que noche a noche Dejaba el barrio Para volver Cuando la aurora Cuando la aurora De cabra y bronce Mezclaba el sueño Con el taller Aquella 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 De la que todos Se adoraban Porque siempre La encontraban Al volver de madrugada Aquella Con un poema De amargura Contenido En la dulzura Del azul De su mirada Estrella Estrella De esperanzas Y de olvido Bajo un cielo Amadecido Con mentiras Y llantar Estrella Todos Todos los que hablaron Una noche Te lloraron En la casa Del salvador Recién entonces La hicieron buena Y se llenaron De compasión Para la vida Que hacía Aquella Hasta encontraron Una razón Y confesaron Quien más Quien menos Que se pudieron Equivocar Y como siempre El barrio Entero Recién entonces Dejó de hablar Aquella De la que todos Hablaban Porque siempre La encontraban Al volver de madrugada Aquella Aquella Con un poema De amargura Contenido La dulzura Del azul De su mirada Estrella De esperanzas Y de olvido Bajo un cielo Amanecido Con mentiras Con mentiras Y champán Estrella Todos Todos Los que hablaron Una noche Te lloraron En la casa Del saguán Estrella Todos Todos Los que hablaron Una noche Te lloraron En la casa Del saguán Que vos Que vos Fabio Bienvenido Buenas noches Fabio Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Tres picos Torkins Presente Fabio Quedate No te vayas Vení Fabio Vení Que maravilla Que aplauso Te llevaste Muy feliz Muy feliz Muy contento Gracias Gracias a toda la producción Osvaldo Catini Que puso en marcha Esto que es nuestro Es el tango Y bueno Estoy muy contento Y emocionado Estás bien Si estoy bien Feliz Les da la oportunidad De hacer eso que hacés Desde los 5 años Más o menos Exactamente Exactamente Nos abre puertas Nos da la oportunidad De mostrarnos A no solo Este hermoso público Sino A toda la zona De influencia Que abarcan Los programas Que van a ser Vistos por mucha gente Así que Muy agradecido Y con estos fenómenos De estos músicos Por supuesto La verdad que Feliz Muy feliz Pero tu voz Intacta Y Fabio González Están con la bahía Señores Muchas gracias Y nosotros Continuamos Fabio Nos vamos Nos vamos al Próximo Bloque Por supuesto Tanda comercial Y seguimos compartiendo Este programón Nos queda más Tango En la bahía Tango 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 Gracias por ver el video.